Varios usuarios de TikTok han logrado hacerse de una fortuna, ya sea grabando videos sobre retos, bailes o alguno que otro challenge, pero ahí no solo participan personas, sino también animales. Dentro de los tiktokers más ricos se encuentran animales cuyos dueños invierten recursos y mucha creatividad para que sus mascotas nos roben el corazón con su espontaneidad. Lo cierto es que algunos acumulan más suscriptores que los humanos. All About Cats reveló cuáles son los más populares de la red social, y aquí te contamos sobre ellos y cuánto ganan. En el primer lugar de la lista de animales ricos de TikTok tenemos a That Little Puff. Su cuenta fue creada con el fin de llevar entretenimiento para todos los amantes de los michis. That Little Puff tiene en su cuenta más de 27 millones de suscriptores, donde podemos observar a un lindo felino vestido de Jeff, el cual pone a prueba trucos y recetas virales. Se estima que este lindo gatito gana alrededor de $26,401 dólares, que equivalen a $517,272 pesos por cada video que publica. Los lomitos no se quedan atrás. El segundo animal más rico de TikTok es para Jeff Pom, un cachorro de raza pomerania que ha participado en videos musicales de artistas como Katy Perry. Este encantador perrito cuenta con 21 millones de seguidores y un total de 1,181 videos publicados. No solo es popular dentro de la red social, también cuenta con dos récords Guinness por aguantar tanto tiempo andando en sus patas traseras y delanteras. El famoso perrito se muestra en sus videos con atuendos graciosos levantando la patita o cargando sus peluches favoritos, y por cada uno percibe ganancias de hasta $20,600 dólares, es decir $403,613 pesos. En el último lugar del animal más rico de TikTok, no se lo lleva uno, sino la aldea de ardillas Chipmunks of TikTok, liderada por Dinky, Squishy, Mushi y SpongeBob, que suma 13.7 millones de seguidores y 177 millones de me gusta. Las ocurrencias de esta aldea son parte de los contenidos más lindos y saludables que encontrarás en esta red social, ya que no hay nada más tierno que verlas llenar sus mejillas de avellanas y cacahuates, o salir de su escondite cuando escuchan la voz de su dueño Brad. Estas ardillas ganan $13,300 dólares por cada publicación. Estamos hablando de más y menos que $260,585 pesos.